¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que tuve unos pequeños problemillas para configurar el OBS Stream o Labs Que me daba un poquito de lag y decidí quitarle el directo y ponerme a grabar En breve el siguiente mes me va a comprar una capturadora HD de 4K interna para PC Y esto ya no me ocurrirá porque a partir de ahora trabajará la capturadora Le quitará trabajo a la CPU por así decirlo y no irá tan sobrecargada Bueno pues nada, lo dicho, abajo tenéis el canal del Twitch Igual me pilláis hoy en directo, haciendo algún directito, subiendo rondas Haciendo algún easter egg Ya tenemos casi todos los pasos del easter egg Gracias a, evidentemente a Noah, que ha sido el primero que lo ha hecho en el mundo Hemos seguido sus pasos y prácticamente es muy sencillo hacer el easter egg Pero en este caso no os voy a enseñar el easter egg, sino os voy a enseñar como conseguir la Ray-Gun Y una ventaja gratuita ¿Por qué digo la Ray-Gun? Puede salir aleatoriamente En la partida como veis a mi no me sale una Ray-Gun, me sale una sopladora Me sale el arma esta nueva ¿Vale? Porque digo la Ray-Gun, os puede salir la Ray-Gun O os puede salir otra arma Aleatoriamente os puede salir cualquier arma Hay muchas posibilidades que te salga una Ray-Gun ¿Vale? Hay muchas posibilidades Intentarlo con amigos y a ver que os sale ¿Vale señores? Es muy fácil, es un sim Disparar simultáneamente a unas luces después de activar la luz No me enrollo más Dentro vídeo Suscribiros para los que no estéis Y nos vemos en directo en Twitch Que a los de Util Zombies Este año hay que pegarle fuego Un saludo y se despide, Raíto Dentro vídeo ¿Estás ahí? ¿Nos oyes? ¿Dónde está? No nos oyes Vale, está hablando por teléfono y jugando No está focus, no está focus Encima el pájaro viene que me queda robar el chaleco ¿Sabes qué me ha salido? ¿Activamos luces, señores? Sí, sí, claro Hostil post-morte Hostia, pues el cuchillo da pasta, eh Te lo digo, eh Da lo mismo Lo único que matas de una Ah, ya No tienes que gastar tanta bala Vale Queda uno Basta Vale Mierda, he abierto por el otro lado Raya, tú ves informándome De todo por ahí, ¿vale? Estoy aquí en el principio Habla de una calavera He abierto por el otro lado No, sí, sí Yo por mí lo prefiero para la especial Pero abro yo esta No, no, abro ya No, no, la pequeñita de abajo Murdo, ven, ábrela del búnker Murdo ¿Eh? Murdo, vente aquí Sube Vente, vente, vente ¿Dónde estoy yo? Voy, voy, voy ¿Dónde tengo que ir? Al búnker Mira, el camuflaje me han dado con el cuchillo Tírate Y abre esta Vente hermano Que te enseño a acender la luz Ahora, para encender la luz Hay que abrir una de estas ¿Vale? Y lo abro esta Espera ¿Vale, os quedan muchos cómics? Alguno queda por ahí suelto Ven las rayas estas Las flechas Eso te marca dónde está la luz Tenemos que solucionar este embrollo como sea Activemos la alimentación Vente Y aquí ya hace falta que pagues tú ahora, ven Ok, yo no llevo tanta pasta Ni yo No, tú tampoco Ah no, oye Es el Carles el que iba a chomir Vale, voy Joder, tío Pero si loco se te diga Cabrón, paga Voy Que loco iba a 7.000 y se gasta Ya, pero ya Han pasado Que encima, ahora Ahora Hay una ronda Que vosotros os mintéis a pasta Y yo no Por hacer la mierda Del 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 arma especial El cuchillo va muy bien esto Que va muy bien esto Que eso de Drift has reventado Ya, o sea Si son unas cosas más raras Para Drift No, ya está de acuerdo yo Que gastan más dinero del detestado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Al 100% Ah, coño Que hay que pagar Nada, ya está Ya está, ya he pagado yo Lo he hecho yo Ah, vale, vale ¿Sabes qué es eso, Weaver? Es la primera brecha dimensional Vale Vamos a buscar la máquina del Pacapancho Vamos rápido Hay que hacerlo rápido Va, chaval Que si no Nos empanamos Sí, bueno Eso ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hay que buscar Tien Hay que viajar Por unos agujeros en el suelo Y encontrar la pieza Que monta la máquina del Pacapancho Es una especie de teleport Que habrá en el suelo, hermano Especie de como Un agujero Ya está, ya, ya Ya lo tengo yo delante Tranquilo Ya es todo Munición Es un agujero marcado, Pablo Que pone túnel ¡No! He encontrado el arma Rompiendo un cristal Me ha dado el arma Me ha dado el arma cheto En la que tenemos No, no No, no Ya está, no Vamos a sacar otra Uli Sacamos dos Es gratis La otra Y es un momento real ¿Vale? ¿Eso qué es? Oh, una ventaja Corre rápido, chaval Me ha dado los cristales Oli, chaval Los cristales Rompe cristales Me ha dado una ventaja Y el arma cheto, eh Tengo yo los zombies Que quedan por ahí, eh Creo Ya, ya Nos estoy yo montando Ya el pack a pack Vale Vale, montado Ya volvemos Perfecto Viaje astral Equipo de asalto Informad ¿Qué coño Acaba de pasar? Si interpreto bien los datos Creo que el equipo Ha atravesado el portal Yo tengo que separar Es algo inédito Para la escopeta Y... Queda un zombie, eh Y el piloco lo ha matado Bien, gracias piloco Lo que pasaba no Así no, tío Así no, piloco Tráeme sus almas ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Loco! ¡Loco! Si está hablando por el móvil, pues... ¡Ah, no! ¡Todo no se puede, hermano! ¿Dónde está, tío? Bajo. Va, que no está abierto aquí. Me queda más vuelta. Algo con una huella de radiación importante se dirige hacia ti. Una especie de humanoide... Flipado, ¿eh? Tenemos aquí el radioactivo. Escucha, ¿tú tienes la armadocha? ¡Sí, amigo! Pues, vente pa' abajo. Traélo pa' acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en el principio? Yo bajo. No, no, pero voy, voy. No, no, no. Estoy bajo en la electricidad. Mira, hermano, cómo me los chupo. Mira, Murdoch, ¿dónde estás? Esa es la que me ha dado los cristales. Casi en el principio, voy. Dejad uno, dejad uno. No, que hay dos cuantos. Entonces, la criatura sigue con vida. Solo que... Bueno, ahora hay dos. Además, parece que está más cabreada todavía. Flipas como me los chupo, ¿eh? Uno ya me lo ha pillado, ¿eh? Mira lo otro, ¿eh? Ahí la tarjeta. Flipas como me los chupo con la máquina esta, chaval. A los radiativos. No, no, si eso... Eso es la chetada. A ver... Vamos, pues, loco, si no estás, no estás, hermano. Bien, eso ha funcionado. Estoy listo para la acción. Escopeta equipada. Escopeta equipada. Buscando máquina de afectación total anisotrópica. Veo que sacas yo... Pablo, ¿quieres tú llevar un arma de esas luchas también? No, yo voy bien con mi acá. Ah, no, yo lo que quieras. Yo voy a sacar otra gratis. Matamos al zombi o como está el tema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí es el bombi? ¿Lo mato? No, aguantalo. ¿Aguante el qué? El zombi que no lo mate. ¿Para qué? ¿No vas a hacer tú lo del arma? Eh... Zombi no puedo. Lo del arma está allá para... Para recoger las almas. De todas formas, es que... Es que no podemos hacer nada más. En un momento. Bueno, podríamos intentar... Sí, que has costado ya. Has disparado ya la caja. Ya las movidas con el arma. ¿El qué? Ya has hecho ya las movidas. Porque estamos viajando. ¿Quién quiere una Ray Gun? Rayo, te regalan una Ray Gun, hermano. ¿Vale? ¿Vale? Laco, la pillas tú, hermano. El arma que toque lo pillas. Y te tira una ventaja también, la pillas. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, Zombie. Zombie Party. Party. Vamos, cógela, hermano. Bueno, te la abro yo. Porque la tengo que abrir yo. Ahí tiene. Te va a tirar, mira, una ventaja aquí. La botellita. Y luego, mira, te ha tirado la máquina esta. Mira, una Thunder. Te ha tirado. No la cambiéis por la escopeta. Cámbiala por la otra. Te la tiré la escopeta aquí en el suelo, ¿eh? Tire la escopeta en el suelo. Miren la escopeta, ¿eh? Enemico infectado eliminado. Y con el botón izquierdo absorbes almas, hermano. Y eso también te da puntos. ¡Adiós! Pero yo me hubiera quedado la escopeta, ¿eh? Y hubiera cambiado la secundaria. ¿Qué tienes de secundaria? Tira la escopeta. Posa la acá. Pues cámbiatela y ponte la escopeta y ahora te trugas la escopeta. Coge tu escopeta donde te has cogido la esa. Está en el suelo. Y déjala acá. ¿Tú crees? La escopeta chetada es un triunfazo, ¿eh? ¿Puedes estar manteniendo el botón izquierdo todo el rato? Venga, vuelta al trabajo. ¿Eh? ¿El qué? ¿Puedes estar manteniendo el botón izquierdo todo el rato? Un buen rato, sí. Pero te la acabas gastando también. ¡Gracias por ver el video!